Dividiremos. Hay varios esquemas de división. El esquema en el que la raya está así en la parte de abajo, en este esquema se lee desde afuera. Sería 7 entre 14. Y para dividir empezamos viendo esta cifra y vemos que es menor que el de adentro, ¿verdad? Entonces no alcanza. Tenemos que completar con un número y siempre se completa con 0. Y cuando así completas con 0 desde el comienzo acabas colocando 0 punto. Ahora sí, 70 ya no es menor que 14. Así que a ver, ¿14 por cuánto me acerco para llegar a 70? A ver, por 5, ¿verdad? Es más, 14 por 5 es justo 70 abajo para restar. 70 menos 70 es 0. Y como ya quedó 0 y no hay número que baje, ahí termina. Así que 7 entre 14 es 0.5. Si en vez de 0 hubiera salido otro número, seguiríamos buscando decimales, no lo olvides. Y ahí termina.